Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros diputados y senadores, el día de hoy tomo la palabra a nombre del diputado Eduardo Ron y de mi grupo parlamentario y de diferentes grupos parlamentarios para exponer un problema que está afectando duramente la economía de los productores lecheros de nuestro país y que impacta a diversos sentidos a la economía mexicana. Desde hace varios años, el programa de abasto social de leche ha permitido que los productores de leche, especialmente los pequeños y medianos productores, tengan la posibilidad de vender su leche a un precio justo o por lo menos esa ha sido la promesa. Y con este programa sea posible llevar a la población leche de calidad con la certeza de que se paga a los productores lo justo por su producción. Conscientes de esta función tan importante, en las discusiones del presupuesto del 2020 y del 2021 que se registraron en la Cámara de Diputados, se buscó asegurar los recursos para el programa. Desafortunadamente, a pesar de haberse aprobado el presupuesto de dicho programa, en los últimos meses la situación no ha sido la idónea para los productores del país, ya que Segalmex, organismo encargado de la compra y distribución de la producción de leche, ha dejado de pagar en diversas ocasiones a los productores de la misma. Si bien es cierto que ha procurado solventar los adeudos, la situación no es fácil para los productores que viven al día, por lo que un día de retraso en los pagos les afecta de manera muy importante al propiciar incertidumbre acerca de la compra de su leche e impactar severamente en su economía familiar. Propiciando paralelamente especulaciones en el mercado lácteo que va a Liconza como uno de los precios de referencia y, en consecuencia, afecta en las economías locales y regionales. Pese a que el punto de acuerdo que está presentando a nombre de la Comisión de Ganadería se generó a finales del año que acaba de terminar, la realidad es que Segalmex, a través de Liconza, continuó con adeudos a los beneficiarios del programa del abasto social de leche por varios pagos, además de que hay días en los que se anuncia que posiblemente no habrá compra de leche y esto agrava el problema. Esta es una situación que genera incertidumbre económica y social en las cuencas lecheras del país, como en la de los Altos de Jalisco, donde convergen productores de leche, de aguas calientes y de Guanajuato. Asimismo, en la cuenca lechera de Coahuila, de Chihuahua o del norte de Chiapas. La falta de pago provoca que las cadenas productivas de estas regiones se detengan debido a que su principal actividad económica es la lechería. Si no se le paga al productor, este no tiene para atender los gastos de la producción, desde los veterinarios hasta los administrativos. Por si esto fuera poco, como ya mencioné, la situación provoca especulación en el precio de la leche, ya que Liconza es referente en este precio y si no se contempla una compra justa, el mercado sufre fuertes desequilibrios en perjuicio del productor. Desde esta comisión permanente, necesitamos alzar la voz por los más de 260 mil productores de leche a los que se está afectando en su economía y patrimonio. No es justo que estén con incertidumbre diaria acerca de lo que va a pasar con su producción. Se está afectando a una de las actividades del sector primario más importantes del país y si no establecemos un precedente en favor de los pequeños y medianos productores, seguiremos pagando las consecuencias económicas por no brindar solidez a una base productiva tan importante. En consecuencia, la propuesta que expongo es que se exhorte de manera urgente al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a través de SEGALMEX, realicen en tiempo y forma dentro del programa de abasto social de leche SEGALMEX Liconza. Compañeras y compañeros, este llamado del cual soy portavoz fue consensado por legisladoras y legisladores de todos los grupos parlamentarios que integran la Cámara de Diputados. Así es de relevante, urgente y necesario el llamado. Por todo lo anterior, les pido que desde este recinto apoyemos a los productores de leche, que demos un mensaje de que los legisladores, sin importar colores, estemos por defender lo justo y los derechos de los mexicanos, y que no permitamos que errores administrativos, omisiones o cualquier otra excusa siga lesionando la estabilidad económica de miles de familias de productores lecheros y pongan en riesgo el precio de uno de los insumos básicos para millones de mexicanas y mexicanos. Es cuanto, señor presidente.